Oye, seguimos con la segunda edición del Open Talent Show. Un espacio donde puedes lograr tus sueños. Si tienes un talento, inscríbete enviando la palabra talento al 787-420-9020 y participa por 10 mil dólares. Si tienes mayor de 16 años, envía la palabra talento ahora mismo y participa. 787-420-9020. Vamos a comenzar rápidamente. Tengo tres participantes hoy. Usted decide quién pasa la próxima ronda. Cuando terminen los tres, vamos a entrar a telemundopr.com. Tengo el primer participante, José Ortiz. José, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, todo bien, gracias. Bienvenido. Usted tiene 75 años. Eso es así. Se ve muy bien y me encanta su camisa. Está de show, está, mira. Está fashion, fashion, me encanta. Gracias, gracias. Oye, don José, usted es de Caguas, Puerto Rico. Exactamente. ¿Es soltero? Soltero, sin compromiso. ¿Cómo es? Soltero y sin compromiso. Sin compromiso. Eso es así. ¿No tiene novia? No. ¿No? Están mirando ahí muchas damas. Le están mirando ahora mismo. Dijon, José es soltero. Y usted trabajó muchos años como seguridad en Brooklyn. Sí, en Brooklyn Media. Y le gusta cantar y más le gusta bailar. ¿Eso es verdad? Eso es así. De verdad. Bueno, José, yo tengo por aquí una carta. Y me dice, José, además de cantar, perdón, haz lo más que te gusta hacer. José, antes de cantar, baila. Yo necesito que usted baile o antes de que empecemos. Una salsa, ponemos una salsa buena. No sé si es un merengue, lo que sea. Ah, pues, vámonos, vámonos aquí, mire, José. Vámonos ahí, antes de cantar, para verlo, porque eso es lo que dice ahí. Vámonos, maestro, estamos listos. Ahí está, vámonos, José. Ah, que es bailarín. Es bailarín. Sufre, Raimundín. Pero la ruta no fuimos pa' la calle. Vamos a ponerle sabor con el palo. Ah. Salsa en la calle, te traje. Sé que vas a gozar cuando sientas el viaje. ¿Qué qué? Por ahí hay un alboroto. Dice yo... Toma, maestro. Espérate, que se me cansa, José. Espérate. Diantre, baila muy bien, José. Lo felicito. ¿Qué? Ya quisiera Raimundí, ya quisiera Raimundí. Las ganas de Raimundí. Bueno, José, pero hoy vinimos a competir cantando. Vamos a ver cómo sale todo esto. ¿Preparado, José? Sí. Señoras y señores, con usted, nuestro primer participante de hoy, José Ortiz, 75 años, y la canción Camino de Guanajuato. ¡Eche, eche! No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso que en este mundo la vida no vale nada. Bonito león de Guanajuato, su feria con su gana. Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Allá en mi león, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, y ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando vereda, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del jubilete José Martín, José, gracias por haber estado con nosotros de show Pasa su posición por allá, en este momento Leandra Riera Está con nosotros, ella tiene 40 años Es ponceña, pero vive en San Juan hace años Actualmente es ama de casa, es madre de dos niños de 8 años, gemelos Y canta desde muy pequeña, estudia enfermería y administración de empresas Imita voces también, está con nosotros ya Leandra, ¿cómo está? ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? Qué bueno que está con nosotros ¿Y con quién anda hoy por ahí? Con mis dos querubines ¿Con los dos? Alaya y Aarón ¿Ellos son los gemelos? Sí Déjame ver ahí ¡Ah! Dios los bendiga, Leandra Gracias Qué bueno Leandra, ¿usted imita voces también? Sí ¿Cómo cuál voz? Vamos a ver Alejandra Guzmán ¿Cómo diría Alejandra Guzmán? Eternamente bella, bella Ajá, sí Con un hechizo de gitana ¿Y cuál más imita? ¿Y cuál más imita? ¿Cómo qué? Shakira ¿Cómo dice Shakira? Para amarte necesito una razón Súper, súper Ya sean actividades familiares O en el primer karaoke que te presenté Puerto Rico entero te estará escuchando Confía en ti Te amamos Y te deseamos lo mayor de las suertes Y mucho éxito Échale ganas, abrazos y besos Desde Ponce, tu familia que te ama Ah, esto fue mi mamá y mi hermana Ajá, súper Para mi cantante favorita Quiero desearte el mayor de los éxitos Aunque no estoy contigo ahí Sabes que te doy todo mi apoyo Amor Siempre eres y serás Para mí la número uno Tu amor Súper De la familia, muy bien Bueno, Leandra Tu momento Éxito Señoras y señores Leandra Contigo en la distancia No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amados míos Estoy Estoy Leandra 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 Leandra